Música Nuevamente la población venezolana está siendo afectada por la escasez de alimentos en el mercado. A consecuencia del acaparamiento causado por empresarios apátridas. Se trata de que se establezca una especie de escasez de los productos alimenticios, una escasez de una base material que necesita obviamente la población venezolana para tratar de arremeter de alguna medida social contra el gobierno venezolano. Obviamente la población venezolana está muy consciente de saber esta situación y está dando de alguna u otra manera respuesta ante estas situaciones que se están presentando. Nosotros todos sabemos que esto es una medida que está tomando la derecha nacional con apoyo de la derecha internacional para poder entonces tratar de resquebrajar lo que se está haciendo dentro de la revolución bolivariana aquí en Venezuela. A consecuencia de este sabotaje controlado que aplica el empresariado nacional, el gobierno nacional está implementando medidas para solventar la situación. Veamos qué opinan los venezolanos. Lo que sí uno habla y comenta siempre con los compañeros y todo eso, que de los acaparamientos, quién tiene el control del Estado. O sea, no se sabe quién acapara, si son las rocas del gobierno o son las rocas industriales. ¿Me entiendes? Pero sí se ve acaparamientos, claro, de que los hay, los hay. Y para puros intereses quizás económicos o políticos, no sé, pero de que los hay, los hay. Revientan en cualquier momento que se escasea el producto y después al poco tiempo de escasear el producto se normaliza la situación. Entonces, mientras tanto, pues uno se desespera y consigue el producto escaseado a un sobreprecio que uno tiene que ir a pagar a eso. ¿Puedes explicarle a las cámaras cuáles son esas medidas para poder garantizarle los productos básicos a la población venezolana? Claro, sí, obviamente se ven elementos de inspección, de un plan nacional de inspección a todos los centros donde se pueden depositar estos alimentos. Pero estos dos elementos de inspección es inspección como tal para ver realmente si los productos están fluyendo y también de fiscalización, que son diferentes, ¿no? Inspección para verificar todo esto y fiscalización si realmente se determina de que esto no está como tal fluyendo, estos productos como tal no están fluyendo. Los productos que se obtienen de la fiscalización como tal pasan a lo que deberían ser los mercados a cielo abierto propuestos por el Estado y por el Poder Popular y también estos mercados de cielo abierto se hacen con producción propia de empresas del Estado. Queremos saber si usted conoce las medidas que está aplicando el Gobierno Nacional para evitar ese acaparamiento. Las medidas que el Gobierno está tomando para evitar esos acaparamientos son buenas porque uno las lee por la prensa, las lee por la televisión, pero resulta que aquí en estos estados como el Estado de Mérida, en el distrito, allá en el Alberto Ariano, en el Vigía, no las cumplen, las cumplirán allá en Caracas, en la capital. Entonces aquí no hay quien resuelva nada. Los inspectores, ¿cómo le llaman eso? Lo que ellos tienen para revisar esos acaparamientos, por ejemplo aquí en todo el Estado de Mérida, o en el distrito, en el Alberto Ariano, en el Vigía, nunca se les ve la cara por ahí. Son empleados del Gobierno, trabajan con el Gobierno, pero nunca se ven. No olvidemos que los empresarios imponen su lógica nefasta de escasear los bienes de consumo, como medida de presión al Gobierno Nacional y le exigen ajustes de precios a su favor, liberación de dólares, entre otros, para enriquecerse. Entonces, es vital que las y los dirigentes revolucionarios apliquen medidas que apunten a destruir esa lógica que aún enriquece a pocos y empobrece y explota a muchos. Gracias.